Para el Intran es un privilegio poder contar con el apoyo de instituciones que junto con nosotros están pensando que debemos cambiar la forma en que nos movemos y que la ciudad es un espacio de todos los ciudadanos que convergen en ella. De lo que se trata es de hacer la ciudad más cercana, que nosotros podemos, inclusive con las personas que aquí están apoyando esta actividad con capacidades diferenciadas, que sepan el compromiso que tenemos de recuperar las aceras para la gente, de que nuestros parques y nuestras plazas tengan la accesibilidad que ustedes requieren, que todos requieren. Es una ciudad de todos y para todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.